Aplausos 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 Si supiera cuán hechido Tengo el corazón por mí Si supiera cuán hechido Tengo el corazón por mí Andarías preguntando ¿Quién será lo que sí? Andarías preguntando ¿Mi deseo lo que sí? ¿Mi deseo lo que sí? Si eres lindo o si eres tonta Si eres mala o si eres gorda Si eres burro o si te quiero No sé cómo Si te encuentro Ay, qué angustia No hay derecho Qué dolor siento en el pecho Si supiera qué capricho Tiene el sol Calma y química Tengo el corazón por mí Si supiera cuán hechido Tengo el corazón por mí Si supiera cuán profundo Tengo el corazón por ti Andaría preguntando ¿Mi deseo lo que sí? No andaría preguntando No andaría preguntando ¿Mi deseo lo que sí? Si soy linda Si soy linda o si soy tonta Si soy mala o si soy gorda Si soy burra Si te quiero Entonces cómo Si te encuentro Ay, qué angustia No hay derecha Quedé vivirla Por dentro No torre El reforzamiento Necesito de gracia Lonë Tengo el corazón de Dios Y me llamo Lo que sí Quedé vivirla Qué huevadas las que escribo lamentablemente es eso Tengo harto que decir